El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó ¡Parecía que estuviera cocinando una sopa en Ñenga! Aunque yo lo lave con aguarrar Este baño va a quedar oxidado De tanto dale y dale De verdad que pareciera que si hubiese tomado Es una botella picante de ají chombo Nombre A este chiquillo de verdad que le da unos años bonitos Y limpiecitos y los maltratan Nombre Que mal agradecimiento Uy la verdad que si yo fuera el papa Este chiquillo es nombre Usted que esta viendo ahí que tiene una cara como a hueva No ve primo mire ve Es que yo estoy veciendo a estos chiquillos Ve zapateando como si estuvieran Bailando el punto cabreado Que es eso ah Que quieren abrirle un hueco al piso A darla Es que acá en la capital así es que les rinden En honor a la patria Pisándola duro Yo la verdad no se que clase de patria Porque esta marcha la veo así como Rusa, gringa, francesa Yo no se Si verdad Primo y ve Y será que quieren que regresen los militares Yo no se Chicos don Bernardo Estoy muy agradecido con ustedes Ahora si por fin Vamos a poder desfilar Porque con el presupuesto este Que no iba a dar No me educa De vaina Iba a poder llevar a tres pelados Y esos que no iban a poder Ni con el estandarte Porque están así de Flaquitos Pero ahora con lo que usted me dio Así vamos a cumplir el sueño De llevar a la banda de guerra a desfilar Muchas gracias Si, si, si Lo que tu digas Lo único que te voy a poner es una condición Esta banda la dirijo yo Le elijo las tonadas Y me encargo también de coger a las peladas Que van a llevar la batuta Ah y la entrevista a la televisión Eso me ayudará a mi candidatura Por la plata no hay problema Si necesitas más Tu nada más avísame Es más Tómate y Póngale el grito a los pelados A mi me trae una de esas Coca-Cola de 2.5 Si no es un cipap Yo mismo voy a encargarme De presentarme con los pelados Primo Primo ¿Usted vio lo que mis ojitos lindos vieron? Si Este gordo le dio como 500 dólares Ese profesor para comprarse el Gatorade Yo jayo que este profesor paga el súper Comprándole acciones a Martinelli Primo Primo le tengo una idea Ve primo mire Présteme atención Hay que aprovechar que ese profesor es nueto Y si nosotros nos hacemos pasar por estudiantes Para sacarle plata Ve y así mismo rendirle el oro a la patria Dale Ve que mis ideas son buenas Usted no se ha visto la apariencia que usted tiene Este pellejerío Todo tirado por el piso Ustedes ya les hicieron fue flatear En vez de parecerse estudiante Se va a parecer a la misma directora No y cada mes se roto Ya cambia esa cara Y para ser bueno con usted Yo le voy a seguirla corriendo Yo Primo Primo Estudiantes Les tengo que dar una noticia Ah no profesor Señorita venía a decir que nos vamos a desfilar Yo igual quiero mis cinco Me he venido a todas las prácticas Ya la tengo soñada Se jodió el profesor de química No señorita Quiero presentarles al benefactor Y nuevo director de la banda San Agustín Clemán Ya profesor ¿Por qué no se va a buscar más gatores? Gracias, gracias Buenos días jóvenes Yo soy Don Bernardo Col Empresario chorrerano Y futuro candidato a representante Yo me voy a encargar de dirigir esta banda Que esta banda se pegue de verdad Ya se acabó el reinado ese Del talingo de plata De la casa Y el tigre ese de Jericó De ahora en adelante Esta banda se llamará El telar A ver ¿Quién de ustedes sabe tocar percusión? Buenos días Yo si soy estudiante pues Y yo si se tocame con precaución O yo Y ella es mi compañerita Es que nosotros estamos Del turno de la noche Sí, sí, sí Se nota, se nota Tú eres aborigen Eso me gusta Se ve atractivo Y autóctono Es más Tú vas a ir adelante Marchando el ritmo Con el redoblante ¿Qué? Esa es la cajita que toca Chacarón A ver cuál de las peladas Es la más piernona Tú Tú vas a hacer el tambor mayor Eso sí Ve a la satería del telar Que es mía Y dile que le cojan la basta Como así O sea que la falta queda así A ver y para coger la batuta Tú ¿El cual quiere qué? Sí, sí Más respeto señor Respete Yo toco la tuba Sí, sí, sí Me imagino que te entuban todos Pero tranquilo Yo no soy homofóbico Aquí todos somos open mind Y ahora que estamos en la era De los mariquitas Eso es bueno Porque trae cámara Es más El estandarte va detrás tuyo Póngate esto A ver señora ¿Y cuál de estos pahuatos Es el hijo suyo? Ve más respeto Que yo estoy en segundo ¿Qué le pasa? ¡Hey! Segundo matrimonio será Pero bueno Usted es que es bien bullera Así que cuando yo digo Cambio de tonada Usted grita ¿Veo? ¡Sí! Mejor me va con los otros palos ¡No! ¡No! ¡Hey muchachos! ¿Qué canción se saben? Panamá la patria mía Marche Panamá Que viva Panamá Panamá primero No, 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 no Pero si esa es la que toca Todo el mundo Tenemos que ser diferente Es más Tomen aquí la partitura De La Guerra de la Galaxia Cuando entra Der Vader Y esta de VCA De que las bonitas no se deben Traumán Que está pegada Esa lo graban Y nos suben a YouTube plus La monita no se seen Ñ Datadadadadadadada ¿Han? ¡Párpade full Tibetan open 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 ち describing la toalla si Saca mette sudor apenas Como para sudor a ¡Celate el carro! ¡Ah, eh, eh! Hace gracia estudio, nosotros... ¡Ey, estudio! ¿Qué? ¡Cállate, imbécil! ¡Ey, cállate tú, que yo mismo edito esto! Así es, en esta ocasión nos hemos trasladado a la cinta costera para llevarles a cabo a ustedes todo lo que acontece en el 3 de noviembre. Como pueden observar, a través de nuestras imágenes se están cerrando las calles para lo que será el jorgorio de esta fiesta par. Ok, hermanos, mira, yo quiero que mis pelados salgan de primero. Si pueden salir antes de los bomberos, mejor. Pero yo quiero dar a barreras frequecitos, así que dime cuánto es. Bien, muchachos, ya todo está arreglado. Vamos a salir de primero. Nomás hay que esperar que cambe un poquito. Y bueno, ya ustedes saben, tambor mayor, lúcete. ¡Ey, muchachos! Bien, 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 esas piernas arriba. Oye, muchacha, la falda la quiero aquí, pegar brasier. Todos tenemos que quedar bien, sobre todo yo. Porque cuando las cámaras me enfoquen, que vean que yo sí quiero servir a este país. ¿Está bien? Antes, amigos del 20, nosotros tenemos una interesante entrevista que le hiciéramos a un estudiante antes de que inicien los desfiles patrios. Vamos a ver qué nos dijo sobre esta actividad. Continuamos con más y nos acompaña en esta ocasión Julián Cito Él estudia el cuarto año del Colegio San Agustín Julián Cito, ¿qué tal los desfiles patrio y por qué decidiste marchar el día de hoy? Para nosotros, para la banda del telar ha sido un gran honor Haber marchado para representar los colores de nuestra bandera Y para mí, don Bernard Cole, representante del circuito 420 Ha sido un honor apoyar a estos muchachos y haberles pagado prácticamente todo Porque mi noble corazoncito solo quiere servir a este país Así es, con estas declaraciones nosotros vamos a los estudios centrales Más adelante, más de lo que está pasando hoy, 3 de noviembre Ve, yo soy el bien cabría ya de esta música pajuata que quiere poner a este tipo Ve, ¿por qué no tocamos una de Dorinda Cárdenas que sería más bonita? Guau, ve, yo sé que esto no es patriótico, pero por lo menos ya can de uno Eh, estoy viendo mucha habladera, aquí hay poco tono Haga la cosa como yo se la estoy diciendo, si no, no doy un centavo más para que te cuela Don Bernardo Cole Hágame el favor de acompañarme Eh, pues, ¿tú no eres el profe? No, 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 ese es mi hermano Camine, camine Ah, me van a hacer un reconocimiento Reconocimiento Y reconocimiento facial Camine que ya le descubrimos allá en el maletero del carro Toda esa masa de hojard que tenía ahí Allá tenemos a las unidades caninas allá Que se quieren en yardata almofle No, 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 pero eso no es mío Eso me lo pusieron ahí como la chelchi Ey, chelo el carajo ¿Tú serás del carro? Ah, sí ¿Y le pusiste la alarma? Ah, no Pero yo les voy a decir algo a cada uno de ustedes, ah Ya yo estoy cabreada de estar tocando y desfilando con música de otro país ¿Qué pasó con ustedes, ah? ¿A dónde está el folclor que uno debe de llevar en el corazón y en la sangre? Porque nosotros no somos militares Nosotros somos campesinos Y ve, bien honrados porque somos trabajadores ¿Qué pasa? La patria hay que honrarla El mes de la patria Hay que respetarla, ah Nosotros no necesitamos tantos chécheres así Con una buena pollera montuna, ah Una buena caja Una buena saloma ¡Ve, se hace patria! ¡Ojo! Es verdad, Darla, ah Es más Vamos a poner a todos estos chiquillos babiecos a ser unos verdaderos panameños, carajo ¡Ojo! ¿Y viste? ¡Pero yo quiero a mi chola! ¡Y a mi chola! ¡Y a mi chola! ¡Para la pan, para pan! ¡Para la pan, para pan! ¡Para la pan, para pan! ¡Pero yo quiero a mi chola! ¡Ella dice que me quieres! ¡Para la pan, para pan, para pan! ¡Para la pan, para pan, para pan! Así es, amigos televidentes, como pudieron observar, no se hace falta dinero para rendirle honor a nuestra patria Cómo lo hizo el primo y darla, que le demostraron a ustedes que es lo importante de celebrar en esta fiesta Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado Y por supuesto a Héctor me incomode lo panameño porque a mí no se me hubiera ocurrido este final Por mi parte, será hasta la próxima ¡Adelante, sudios! El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea, ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chanqueteó El primito se cabrió En la jeta le pegó Y el relajo se formó ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey! 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 ¡Ey tú! No agarres rabia y si los viejos te quitan el control ¡O un ahuevado como éste! Suscríbete a este canal Donde te tendremos videos de lunes a viernes a las 7 y media de la noche ¡Estás loco, manito! ¿El programa de San Sané y que Chacarón? ¡Ah! ¡Y ellos! ¡Ey! 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 Ya saben, suscríbete O si no, dale click a este botón de aquí arriba Pa' que vean los videos recomendados ¡RAMILO! ¡Dame mi teléfono! ¡Ey! 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 ¡Ey!